Seis minutos, ocho treinta y seis, señoras y señores, y en este punto de hora arranca U Cooperativa Contigo. Universidad Cooperativa de Colombia. Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, U Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, para estar más cerca de ti. U Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia. Y que le va a interesar muchísimo, sobre todo a los que están en el sector laboral, pero también a los empresarios. Tiene que ver precisamente con un asunto, y es sobre los salarios y las primas y todas estas cosas, lo que hace parte integral de un salario de un trabajador. Y por eso, nos acompaña en la mañana de hoy la doctora Carol Andrea Ospina, del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa. Y ella, pues, se encarga del área laboral y de seguridad social. Y la quiero saludar a esta hora de la mañana, doctora Carol. Muchas gracias por estar con nosotros en U Cooperativa Contigo hoy, martes de consultorio jurídico. Muy buenos días a todos los oyentes y a todos los que nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube. Sí. Y muy complacida, un saludo muy especial de nuestra rectora, la doctora Patricia Izquierdo, nuestra directora, y todo el equipo que hace parte del consultorio jurídico. Efectivamente, vengo a acompañarlos desde el área laboral y seguridad social, para que hablemos de unos temas interesantes, como qué elementos integran el salario. Y ahora que se acercan, el pago de la prima de servicio, la consignación de las cesantías y demás, que hablemos un poquito de las prestaciones sociales. Muy bien. Entonces, el salario, eso que uno devenga por cuenta de trabajar ocho horas diarias, que eso es lo que está establecido hoy en Colombia. Correcto, sí. Lo primero es decir que el salario es la retribución que recibe el trabajador por su servicio, por su trabajo, ya sea intelectual o con fuerza física. Y el salario, pues, se encuentra establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 127. El artículo 127 establece los elementos integrantes del salario. El artículo 128, los elementos que no hacen parte del salario. Entonces, es interesante que empresarios y trabajadores realmente sepan cuáles elementos sí integran el salario, porque resulta que el salario, con todos sus elementos integrantes, es el que se tiene que tener en cuenta, para la liquidación de las prestaciones sociales y para los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral. Pasa mucho que los empleadores, inclusive los trabajadores también independientes, cotizan por debajo de lo que corresponde, no cometen evasión, pero cometen elusión al sistema. ¿Cuál es la diferencia entre evadir y eludir? Evadir es no hacer la cotización, entonces no hacen la afiliación y no pagan aportes. La ilusión es pagar por menos de lo que corresponde. De lo que corresponde. Y entonces, digamos, tenemos que limitarnos también, o digamos, en irnos al tema del contrato laboral. Correcto. Cualquier persona. Ahora, si ustedes tienen algún tipo de pregunta, un caso muy particular que les esté ocurriendo a ustedes, pues aprovechen a la doctora Carol y aquí les vamos a responder. Pero, por ejemplo, el contrato laboral, lo que está establecido es que hay un salario mínimo en Colombia, lo cual quiere decir que un trabajador tiene... Un trabajador tiene... Esa base mínima. Esa base mínima. Ahora, hablemos entonces sobre ese salario mínimo que hoy está establecido en un millón de pesos. Un millón de pesos. Un millón de pesos. Entonces, ¿cuáles son las prerrogativas laborales a que tiene derecho? Correcto. Muy bien. Entonces, se entiende que el salario debe ser pactado por las partes, ¿no? Las partes deciden qué salario van a cancelar. Sin embargo, a falta de convenio, pues se entiende obviamente que es sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Usted dijo algo muy importante antes y es que el salario mínimo está en un millón de pesos, para las personas que laboren por lo menos 48 horas, a falta de convenio. Porque yo puedo trabajar 48 horas, 40 horas, 42, y tener un salario superior porque lo he convenido así con mi empleador. Pero digamos a falta de convenio, si yo trabajo 48 horas a la semana, deben pagarme por lo menos un salario mínimo. Ese salario mínimo es la base. Para las personas que devengan menos de dos salarios mínimos tienen derecho a un auxilio de transporte. Esos son otros 117 mil 173 pesos. ¿En eso está establecido el auxilio de transporte? Este año, 117 mil 173. Ahora, a más tardar, antes del 15 de diciembre por lo menos, debemos tener ya un decreto del presidente del gobierno nacional que establezca pues el salario mínimo para el año siguiente. Sí, para el año 2023, correcto. Ahora, hay algo también interesante de recordar y es que el contrato de trabajo puede ser verbal y puede ser escrito y el horario o las horas que se cancelan, es decir, el salario se puede cancelar por horas, por días, por semanas, catorcenas, quincenas o meses. Eso es importante, saber que yo puedo trabajar, por ejemplo, hay personas que planchan ropa cada 15 días, dos horas y ellas tienen derecho al pago de las prestaciones sociales, proporcionales al tiempo que trabajan y al salario que reciben. Eso es importante porque, miren, muchos, muchos de las cosas, de los salarios que se pactan en Ibagué para actividades como servicio doméstico, gastrobares, temas, por ejemplo, jardineros, piscineros y demás, les pagan por horas, pero pagan un valor, digamos, que ellos entenderán como que fuera integral. O sea, el empleador muchas veces cree que porque lo emplea por dos horas a la semana, no tiene esos trabajadores derecho a lo que sí tienen los que están a través de un salario mínimo que trabajan las 48, expliquemos eso. Exacto. Entonces, es importante saber que hay trabajadores por días, trabajadores que pueden laborar semanas, catorcenas, quincenas o meses, y que todos los trabajadores, desde una hora, media hora en adelante, tienen derecho a prestaciones sociales. Lo que pasa es que son proporcionales al tiempo y al salario que reciben. Claro, claro. Pero claro que tienen derecho, eso es importante, porque es que miren, empleadores, el tema es que las prestaciones sociales una vez se causan, el trabajador tiene tres años para ejercer una acción judicial. Entonces, les pongo un ejemplo, que es que en diciembre me llega mucha familia, ahorita en diciembre, desde noviembre ya salieron los niños del colegio, se vienen de Bogotá, de otras ciudades del país, se viene la familia a pasar la temporada decembrina, entonces yo contrato una señora 20 días, 15 días, 10 días, que por las festividades, que no sé qué, y yo pienso que simplemente, o sea, lo que hace la gente es decirle, bueno, yo le voy a pagar por días, le voy a pagar el turno 60 mil pesos y eso es un turno integral. Resulta que eso no es cierto, eso no existe. La persona, el empleador de buena fe, le dice, bueno, el salario mínimo está en 33 mil 333, que es la operación de dividir un millón de pesos en 30 días. Te da 33 mil 333, entonces la persona le dice, bueno, le voy a pagar unos turnos a 60 mil pesos para pagar el valor del día más las prestaciones sociales. Pero resulta que en Colombia no se pueden pagar las prestaciones de esa manera, no por días. Y si nos fuéramos a un salario integral, que sí existe en Colombia, es de 13 salarios mínimos, es decir, el salario integral en Colombia es de 13 millones de pesos, que eso sí integra salarios por los 12 meses. No, claro, no, mensual. El salario integral en Colombia mensual es de 13 millones de pesos, 10 millones como asignación básica y 3 salarios, o sea, 10 salarios como asignación básica y 3 salarios por prestaciones sociales. Es decir, el salario integral en Colombia es de 13 millones de pesos mensuales. Es decir, que yo no puedo pagar turnos integrales de 60 mil pesos porque eso no existe. Si yo pago 60 mil pesos un día, significa que cuando yo lo liquide, voy a liquidarle sobre el valor del día a 60 mil pesos. Entonces, no hago nada. Es decir, las personas piensan que porque pagan mucho más del valor del día, ahí pueden incluir todo el factor prestacional. Y no se puede, no es posible, no es legal. Sí, pero entonces, tengo una duda ahí. Cuando uno contrata a una persona, voy a decirlo, por dos horas en una semana. Sí. ¿Tengo que afiliarla a la Seguridad Social por esas dos horas? Claro, eso es muy interesante. Hay un tipo de cotizante que se llama cotizante 51, que es un cotizante que puede pertenecer al régimen subsidiado en salud, cotizar riesgos laborales 100%, pensión por semanas y caja de compensación 100%. Entonces, en ese caso, es un cotizante del Código 51, que es un cotizante por días. Pero claro que sí debe estar afiliado. Es más, conozco un caso muy cercano de una señora que estaba planchando la ropa. La contrató una señora durante una hora, un día. Un día la contrató una hora. Le gustó el trabajo y le dijo que volviera a los 15 días a trabajarle nuevamente una hora. La señora regresó ese día que trabajó su segunda hora, 15 días después, tuvo un accidente de trabajo. La señora no estaba afiliada absolutamente a nada, apenas había trabajado dos horas y en este momento lleva casi 20 meses en incapacidad. La empleadora ha tenido que asumir todos los pagos de sus incapacidades y demás y una vez que termine y supere y rehabilite su enfermedad, va a tener que pagar una indemnización por la pérdida de capacidad laboral, porque lamentablemente las lesiones en la mano fueron muy graves y van a tener secuelas muy graves. ¿Se quemó? ¿Qué pasó? Se tuvo un accidente con el vidrio de una ventana y el vidrio le cortó la mano, unos músculos o tendones, no sé cómo se llamen, muy graves que no ha podido recuperarse. Terrible, terrible eso. Ahora, ¿a qué tiene derecho un trabajador a manera de salario, prestaciones para que la gente tenga bien el contexto de esto? Correcto, entonces, el primer derecho es el salario, que el salario nunca debe estar por debajo del mínimo legal si trabaja por lo menos 48 horas a la semana. Debe recibir el pago de su auxilio de transporte si gana menos de dos salarios, que son 117.173. Entonces, tiene derecho a un día de descanso remunerado por semana. Tiene derecho a disfrutar los 18 festivos que tiene un año. Todos los años tienen 18 festivos. Las personas tienen derecho a descansar sus 18 festivos. Tienen derecho al pago de las cesantías, que equivale a un salario por año cumplido o proporcional por los días que trabaja. Tiene derecho a los intereses a las cesantías, que corresponden al 12% anual, 1% mensual, también desde el primer día que trabaja en general. Las primas de servicios, que ahorita se acerca al pago de la prima. La prima de servicios hay que pagarla antes del 20 de diciembre. La prima de servicios es de un salario por año. Se parte en dos partes. La mitad se paga el 30 de junio y la otra mitad el 20 de diciembre. Y tiene derecho a vacaciones, que es un descanso remunerado que equivale a 15 días de descanso por año cumplido. Y las dotaciones que ha tenido que recibirlas cada cuatro meses. El 30 de abril, el 30 de agosto y el 30 de diciembre. La dotación es un vestido de labor y un par de zapatos, una cada cuatro meses. Esas son las prestaciones sociales que se derivan de la relación laboral. Muy bien. Esa seguridad social, la salud, ¿cuánto es que le tienen que descontar al trabajador por eso? Perfecto. Entonces, la cotización en salud es del 12,5, al trabajador le corresponde pagar el 4%. La cotización en pensión es del 16% y al trabajador le corresponde el 4%. La afiliación en riesgos y el aporte corresponde 100% al empleador y la caja de compensación es el 4% y corresponde al empleador. O sea que lo único que le van a descontar de la nómina al trabajador, que además es un descuento de ley, es el 8%. 4% por los aportes en salud, 4% por los aportes en pensión. Pregunto. ¿Quién tiene la libertad de escoger la empresa prestadora de salud para el trabajador, el empleador o el empleado? El trabajador elige su EPS, el trabajador elige su régimen pensional y el fondo de pensiones y el empleador elige la ARL y la caja de compensación. O sea, la de riesgos, la asume, o sea, la asume, no toma la decisión de dónde quiere estar el trabajador como también la caja de compensación. ¿Esto ocurre normalmente o siempre? La caja de compensación y riesgos es la decisión del empleador. ¿Del empleador? Del empleador, sí señor. La caja de compensación y la ARL la elige el empleador, el patrono. Y el trabajador solamente elige libremente el fondo de pensiones y el régimen, la EPS y también el fondo de cesantías. Ah, ok, el fondo de cesantías. ¿Cuándo es que se deben pagar las cesantías de los trabajadores? Esto para los empleados. La cesantía se debe hacer el corte el 31 de diciembre de este año, se debe liquidar lo que le corresponda al 31 de diciembre. Luego, si el trabajador va a continuar trabajando el año siguiente de manera continua, el empleador tiene plazo hasta el 14 de febrero del año 2023 para consignar las cesantías. Pero en el salario del mes de enero, o sea, la nómina de enero, debe pagar los intereses de las cesantías. Ok. No es en el corte de diciembre, sino en enero, al corte del salario del mes de enero. Ahí se le, los intereses de las cesantías. Y las cesantías al 14 de febrero del año 2024. Que eso debe ir a una cuenta. Al fondo de cesantías donde se encuentra afiliado el trabajador. Ya sea el fondo público, que es el Fondo Nacional del Ahorro, o los fondos privados que lo ha elegido el trabajador, que puede ser por venir con el fondo, bueno, todas esas que existen que son privadas. Muy bien, eso en cuanto tiene que ver. Ahora, se me estaba echando la palabra porque esa me parecía súper importante esa pregunta. Bueno, ¿qué otra cosa para tener en cuenta los trabajadores? O sea... Los elementos integrantes del salario, porque dijimos que era salario, pero no que integra el salario. Ok. El tema es que hay emolumentos que hacen parte del salario y hay que tenerlos en cuenta, tanto para liquidar las prestaciones como para hacer los aportes a seguridad social. ¿Cuáles son los elementos que integran el salario? Entonces, la asignación básica, ya sea fija o variable, o sea, lo que llama salario propiamente, es decir, la persona dice, mi sueldo es de tanto. Entonces, esa asignación. También se tienen en cuenta las bonificaciones habituales, las comisiones, las horas extras, recargo nocturno, domingales, festivos, o sea, todo lo que nosotros llamamos trabajo suplementario. Todos estos elementos o pagos hacen parte del salario. Entonces, lo que ocurre mucho, lamentablemente, es que las personas cotizan sobre un salario mínimo y ya, pero no tienen en cuenta todos los elementos que integran el salario, están cometiendo ilusión. Y lo grave de esto es que si el trabajador, en dos años, en el tiempo que tiene para demandar, demanda la reliquiación de prestaciones sociales, seguramente van a condenar al empleador al pago de la indemnización moratoria que se establece en el artículo 65 del Código. Es decir, le van a condenar a pagar un salario por cada día demora por no haber pagado las prestaciones con la base salarial correspondiente. Ahora, en cuanto al tema de los honorarios, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el trabajador y el que presta servicios a través de una OPS y cobran por los horarios? Perfecto. Es una súper pregunta porque hay muchos trabajadores que tienen verdaderas relaciones laborales, suelen hacerles contratos de prestación de servicios, causando una deslaboralización o una precarización del empleo. Las personas que tengan, digamos, las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo son varias. El contrato de prestación de servicios se utiliza para las personas que tienen autonomía, que trabajan con sus propios elementos de trabajo. Ellas autogestionan sus riesgos, tienen la programación y planeación de su trabajo de acuerdo a sus necesidades. Es decir, que las personas son totalmente independientes, por eso es que se usa mucho en profesiones independientes o liberales, como contadores, abogados, médicos, en fin. Personas que efectivamente sí son completamente independientes y autónomas. En cambio, el contrato de trabajo, sea verbal o sea escrito, es una relación entre un empleador y un trabajador, en el que el trabajador tiene continuada subordinación y dependencia. Es decir, el trabajador cumple órdenes, instrucciones, reglamentos, trabaja con la materia prima y las herramientas de su empleador, no son de él, son del empleador. Todo eso hace que las relaciones sean distintas. En el contrato de trabajo se llama salario, en el contrato de prestación de servicios se llama honorarios. Bueno, gracias. Y cuando se está por honorarios, ¿tiene o no derecho a lo que sí tiene un trabajador en temas de, digamos, de prestaciones, de servicios? No. El que está contratado por honorarios debe pagar su seguridad social y demostrar al momento de cobrar. Correcto. El contratista independiente asume autogestión a sus riesgos y asume sus riesgos. El contratista independiente tiene en cuenta el 40% de sus ingresos totales y sobre ese 40% cotiza el Sistema General de Seguridad Social, que obviamente también cotiza salud, vención, riesgos laborales y de manera voluntaria la caja de compensación. Yo aquí me pregunté, ¿y entonces cuáles son los derechos del patrón? Escribe aquí un oyente. Bueno, el empleador tiene derecho a que su trabajador sea honesto al momento de la vinculación, le informe sobre cualquier inconveniente que tenga, por ejemplo, el tema de salud. El empleador tiene derecho a que su trabajador sea productivo, que cumple 100% con las funciones asignadas, que sea una persona que cuide los elementos de trabajo, que cuide y que informe cualquier incidente que se presente en la empresa. Tiene, pues el empleador tiene derecho a que su trabajador le sea leal con la información de la empresa, que mantenga la confidencialidad y que le mantenga pues todo el respaldo que merece por ser su empleador. Esa fidelidad y esa lealtad que le debe como trabajador. Tengo una pregunta aquí de un oyente que nos la envía al WhatsApp. Doctora, muy buenos días. ¿Qué opina de las entidades del gobierno? Bueno, que no se gana ni un mínimo y tiene que pagar todos los costos de seguridad social. No entiendo ese tema. O sea, el contratista. Sí, lo que pasa es que hay honorarios, digamos. A alguien que lo contratan y le dicen tengo un contrato por 700 mil pesos, que no alcanza ni el salario mínimo. Pero sí le toca ir a pagar la seguridad social. Eso es lo que yo le entiendo a la vez al oyente. Vale, pero lo que pasa es que si la persona gana menos de un salario mínimo, pues no está obligada a cotizar al sistema siempre y cuando sea el único ingreso. Digamos, tenemos otras modalidades, pero como son personas que trabajan para el Estado, pues el Estado solamente puede recibir servicios de contratistas independientes o demás que estén 100% protegidos porque el Estado no puede correr ese tipo de riesgos. Ahora, el tema del Estado es bien interesante porque el gobierno actual ha venido discutiendo el tema y al parecer van a abrirse unas plantas temporales de por lo menos 700 mil empleos en el país. Esa es la promesa. Eso significa que si al abrir una planta temporal de servidores públicos, pues estos contratistas van a ser empleados de planta temporal y van a tener todas las acreencias y derechos que tienen los servidores públicos. Entonces, veremos si esa promesa se hace realidad, pero pues digamos que es el tránsito. Eso ha sido un tema de nunca acabar y nosotros somos conscientes. Inclusive, pues hay unos memes muy tristes que colocan ahorita la prima de servicios que dice, ¡ay, la prima de servicios! Y entonces dice, le contrato de prestación de servicios. No, yo soy contratista, no recibo prima. Lo que pasa con los contratistas es que sus honorarios se entiende que son el pago de sus prestaciones profesional y que va inmerso en ese honorario va inmerso toda la prestación social. El contratista siempre está por encima del salario mucho, mucho más, pues para que pueda pagar su seguridad social y de todo. Exacto, exacto. Ahí entiendo que hay unas tablas del Estado que van desde, si es bachiller, si es profesional, si tiene no sé qué, especialización, doctorado y todo eso, pues hay unas tablas con unas tarifas que les permiten contratarlos, pero al mismo tiempo ahí les queda para la seguridad social más que sobrado. Pues se supone que sí, pero precisamente ese es el dolor, porque pues nosotros somos malos practicantes de nuestras finanzas y pues lo que pasa mucho con los contratistas es que, pues digamos, utilizan su dinero, sus honorarios completos en el mes y no tienen la provisión de sus gastos generales, otros gastos, por ejemplo, lo que les decíamos. Nosotros todos sabemos que en mitad de año, pues se puede disfrutar un poquito la prima para inversión del hogar y cosas, pero la de diciembre prácticamente hay que dejar un pedacito para las matrículas, uniformes y todo ese tipo de cosas, porque pues, y pues para el regalo de Navidad y la ropita de Navidad y bueno, todas esas cosas que eso es lo que pasa con las primas de diciembre. Doctora, ¿qué le podemos decir a tantos oyentes que nos estén escuchando hasta ahora y que digamos el consultorio jurídico les puede servir como una herramienta que pueden tener ciertas dudas de lo que es el trabajo que ellos hoy en día tienen o llegaron a tener que se sienten inconformes y dicen, oiga, yo quiero que me den luces a ver si yo tenía derecho o no en determinado trabajo que tuve, ¿qué les podemos decir? Correcto, bueno, lo primero es que efectivamente, pues en el consultorio jurídico se les recibe toda clase de consultas, asesorías y demás orientaciones, pero también hay que recordar que existe una autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, está ubicado en la carrera tercera con calle 27 Esquina. El Ministerio de Trabajo tiene horarios diarios de 7 de la mañana a 4 de la tarde y atienden todo tipo de consultas, orientaciones que requiera tanto el empleador como el trabajador, porque a diario también van los empleadores a que les orienten sobre cómo contratar los trabajadores, cómo liquidarlos, cómo pagarles sus horas extras, cómo pactar un emolumento que no sea salario, cómo hacer esos pactos para que esos dineros extras no hagan parte del salario, en fin, la idea es que los ciudadanos cuentan con los medios, ya sea ante la autoridad administrativa, también el Ministerio de Trabajo tiene inspecciones en los municipios y también donde no hay inspector, pues está el personero municipal, las personas deben ir ante estas autoridades y también a los consultorios jurídicos de las universidades para que se puedan orientar. Lo primero, siempre fundamental, es la orientación. Si la persona recibe una orientación, una consulta, va a poder ejercer mucho mejor sus derechos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muchos temas. Sí, muchos temas, pero súper chévere, muy dinámico, nos hace eso y sobre todo muy importante porque estamos seguros que mucha gente tiene a veces muchas lagunas en el tema del derecho laboral y el tema de la seguridad social y todas estas cosas. Un abrazo, muy amable por estar con nosotros ahí. Muchas gracias a todos los oyentes y pues siempre es un placer estar por aquí. Muy bien, ella es Carla Andrea Ospina del consultorio jurídico, es abogada, es experta en lo laboral y en lo de seguridad social con un tema súper importante para hoy. Y bueno, ya viene José Hernández Rodríguez y Roger Jiménez en Zona de Impacto y bueno, la cita de ustedes con nosotros en materia informativa será a las 12 del mediodía aquí con más noticias y reacciones y como siempre por ahora a ustedes, mil gracias por su atención y una feliz mañana. Navidad, todo el mundo está sonriente, estrequitas y paroles alegran los corazones, los hogares, los amigos, porque llegó Navidad. Desde la capital del Tolima, Ondas de Ibagué comparte con toda su audiencia este sonido de paz en Navidad. Suenan las campanas, anuncian un nuevo año, se abren las ventanas, es un nuevo despertar, feliz año te deseamos. Ondas de Ibagué.